Buen día, ¿cómo están? Otra forma de hacer pétalos sin desperdiciar tanto material de azulejos. Acá tengo dos tiras. Tengo el cortante, el que uso yo, el anatómico, pero puede ser el otro cortante de vidrio, el que tengan. Paso a explicar. Cortan así en forma inclinada. Hacen varios. Si quieren marcarlo, lo marcan. Si no, lo hacen a ojo. Vamos a hacer un par. Ahí está. Ahora voy a separar. Ahora van a ver. Vieron que parece que fuera un rombo, ¿no? Pero ahora vamos a ver el pétalo. ¿Ves que nos desperdician? Bueno, vamos a pasar al otro. Este es un videíto de entrecasa. Porque hoy, sábado, es bastante feo. Ahora vamos a cortar otro más. Y ya está. No quiero que vean bien. Por eso no muestro la cara. Bueno, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la pinza de alicatar. Hay otra pinza que se usa para el mosaiquismo, que es de doble acción. Es un poco más pequeña. Y esa, por ejemplo, es buena cuando tienen que hacer un corazón para hacerle bien la curvita. Voy a ver si me la compro. Bueno, pinza de alicatar. Decime, por favor. Voy a mandar la forma. Ahora les muestro. Ya van comiendo de los puntitas. ¿Se acuerdan cuando en las venecitas yo les enseñé cómo hacer los pétalos? Saludos, vamos. Abrazos, cuídense. Pero te. Cronograma de pago. ¿Qué es lo que viene para la próxima semana? Vamos a recordar que está el pago. Todo lo que tiene que ver con averes. Bueno, ven. Ahí. Acá se puede lijar o bueno, se puede. Pero quiero que vean. Ustedes pueden tener un segmento. Ojo, este segmento mide tres. Pueden hacer uno más pequeño de dos centímetros. Entonces, la hojita le va a salir más chica. Entonces, ¿dónde tienen que comer esta punta? Tienen que comer esta punta y la otra. Hacemos otro. Hacemos otro. Un cuadrado y el cuadrado lo cortamos en triángulo y ahí salen dos pétalos. Acá no desperdiciamos nada. Bueno, en el otro tampoco. Ahora lo hago rápido, pero bueno. Ya después voy a hacer un trabajito y va a estar más prolijito. Hojita o pétalo. Después voy a hacer un video con una hoja con nervaduras. Bueno, más o menos. Bueno, acá porque se ve de cerca. Acá se puede lijar, ojo. Yo uso mucho la lija porque no estamos con los cortes perfectos. Los cortes perfectos son otro sistema. Todo lo que es COVID-19. Hablábamos hace un momento de la tensión en los distintos organismos previsionales. Hoy es un día lindo para hacer. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, ustedes, ven, pueden ir armando. Yo lo hice con este, pero se podía haber hecho con otro color. Y van formando. Ahí puedo hacer varias y formar. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Gracias. Bueno, gracias.